Hoy hemos venido a Finestrat para hablar con el alcalde, Juanfran Pérez Llorca, y también con el secretario de Organización del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, vocal de la Junta de la Ejecutiva Nacional del Partido Popular, por lo tanto vamos a hablar también del partido en sí y de Feijó, Alberto Núñez Feijó como candidato. Juanfran, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Es un activo Feijó para el Partido Popular? ¿Se está anotando incluso en la Comunidad Valenciana? Feijó ya era un activo desde que era presidente de la Junta de Galicia. Yo creo que el efecto Feijó se nota en todas partes, sobre todo porque es una persona muy moderada, que tiene las ideas muy claras y sobre todo yo creo que lo diferencia de los otros posibles candidatos que tengan los demás partidos porque ya sabemos que gestiona bien. Hay gente que habla bien y gestiona bien, como es Feijó. Y hay gente que habla bien y no sabemos si gestiona bien. Estamos esperando que venga la Comunidad Valenciana a hablarnos más directamente y a comprobar si nos va a venir bien a la Comunidad Valenciana. Yo creo que en pasar las elecciones andaluzas, donde ahora es obvio que el partido a nivel nacional se tiene que volcar allí, yo creo que la comunidad autónoma más importante para Feijó, a partir de que pasen las andaluzas, va a ser la Comunidad Valenciana. Yo creo que lo tenemos aquí mucho. Las encuestas dan datos muy ajustados en la Comunidad Valenciana del Partido Popular. Todavía muy ajustados. Chimo Puig se resiste, se mantiene en las encuestas y aunque el Partido Popular sube, pero no de una manera muy clara. Bueno, yo creo que las encuestas importantes son cuando vota la gente. Ya hemos conocido muchísimos casos que ha habido encuestas y que luego no se han dado en la realidad. El Partido Popular, en todas estas encuestas, ahora ya le dan en torno a 10-12 diputados más. Por lo tanto, hay que recordar que Carlos Mazón como presidente aún no lleva un año. Estamos a punto de hacer un año desde que él tomó los mandos del partido. Oye, si en un año hemos subido 10, en otro año ¿cuántos podemos subir? Yo, por lo tanto, creo que estamos en una línea ascendente. Creo que aún queda mucho trabajo por hacer, es verdad. Pero yo estoy convencidísimo, convencidísimo. Y tengo la ventaja que soy alcalde, que los alcaldes pisamos mucho en la calle. Yo estoy convencidísimo que Carlos Mazón será el próximo presidente de la Generalitat. ¿Hay que asumir con naturalidad que habrá que pactar con Vox en determinados lugares? Pues habrá que verlo. Yo siempre que haya elecciones digo que hay que ir a por el máximo número de votos posible y a sacar más diputados que nadie. Y luego, cuando acabe las elecciones y veamos cómo queda el panorama del hemiciclo de las puertas valencianas, ver qué posibilidades hay. A mí me hace mucha gracia la izquierda, porque la izquierda, cada vez que gana el PP, dicen que no hay que pactar con Vox. Para no pactar con Vox, la izquierda tiene que apoyar al candidato más votado cuando sea del Partido Popular. Así de fácil es. Así, a grandes brochazos, a grandes pinceladas, hay sustanciales diferencias entre el Partido Popular y el PSPB. Las propuestas políticas que se hacen en la comunidad valenciana, principalmente las que tienen que ver con el asunto tributario. Aquí, por ejemplo, en Finestrat ya han aprobado también una rebaja del IBI. Y de la plusvalía. Y de la plusvalía, que puede ser un reflejo de las políticas que Carlos Mazón está proponiendo para la comunidad valenciana. Mira, hay una diferencia abismal entre el PSPB-PSOE de la comunidad valenciana y el Partido Popular de la comunidad valenciana. Que se resume en una frase. Para nosotros, primero son los valencianos y luego nuestro partido. Y para el PSPB es primero lo que diga Pedro Sánchez y el PSOE nacional y luego los valencianos. Y te pongo tres mil ejemplos. El tema fiscal no es que no quieran bajar impuestos a la comunidad valenciana a los socialistas, sino que critica a las comunidades autónomas del Partido Popular que los bajan. Lo mismo pasa con el agua. Callan porque Pedro Sánchez no quiere trasbases y ellos callan. No defienden los intereses valencianos. Lo mismo está pasando con las inversiones que estamos conociendo estos días. Que resulta que la comunidad valenciana, el propio Partido Socialista, está castigando a la comunidad valenciana. Y pues calla. Porque no quiere enfadar a Pedro Sánchez. Nosotros no somos así. Yo creo que es la principal diferencia que está habiendo entre el PP de Mazón y el PSOE de Chimopoche. Y temas identitarios también. Estos días andan un poco a la graña con esto. ¿No van a asistir al acto del estatut por el lema? Bueno, es que más allá de un titular que diga el Partido Popular que no quiera asistir porque diría el país, fe en país. Yo quiero recordar a todo el mundo que hace 10-12 años en Cataluña se empezó así. Y fíjate cómo estamos ahora en Cataluña. Y si lo extrapolas un poquito a la comunidad valenciana, yo que soy de un pueblo valenciano parlante. Donde tengo dos colegios que tienen una línea progresiva y otra línea en valenciano. Te diré que hasta la fecha, hasta estos años de convulsión de la lengua y de la identidad, de si somos país o no somos país, jamás había oído a nadie discutir porque los niños aprendiesen en valenciano. Y te lo está diciendo un alcalde de una población donde el 50% de sus habitantes son de otros países. Todos se llevaban en una feliz armonía y una convivencia normal. Y lo que antes se veía normal, por el mero hecho de querer hacer imposiciones catalanistas, imposiciones ideológicas muy radicales, está haciendo que la persona que había decidido vivir en la comunidad valenciana y educara a sus hijos con la cultura valenciana, hoy la pongan duda. Jamás, y te lo dice un valenciano parlante y un defensor de hablar en valenciano, pero no habrá jamás nadie como Marzá o Compromís que le hayan hecho tanto daño al valenciano y a nuestras señas de identidad como ellos han conseguido hacer. Oiga, estos días el presidente Puig esquiva a los periodistas porque no quiere que le preguntemos por el caso Azud. Él en sus foros se empeña en decir que este es un caso del Partido Popular, pero publicaciones de compañeros de medios de comunicación nos están dando cada vez un poco más la evidencia de que aquí hay gato encerrado, hay facturas que parece que apuntan, señalan a que ha habido unos pagos continuados. ¿Cómo ve este asunto? ¿Cómo lo analizan? Hombre, yo creo que no hay gato encerrado ya. Yo creo que ya se ha levantado un secreto sumario que queda evidente que hay una financiación irregular del Partido Socialista y eso es innegable. Es curioso que Chimo Puig que ha querido siempre hacer bandera de ir contra la corrupción, ahora esté callado. Si de verdad quería hacer bandera contra la corrupción lo tendría que haber cesado a todo el mundo, que no cesa a nadie, incluso que escurre el bulto, como está haciendo hasta ahora. Yo creo que estos hechos son muy graves y estos hechos yo creo que desgraciadamente, porque esto al final hace daño a la política en general y a los políticos, pero yo creo que desgraciadamente vamos a ver aún más portadas y más periódicos sacando facturas de que un señor abogado del partido recaudaba dinero de un constructor, que luego parece ser que ese dinero iba a la financiación del partido y a día de hoy, por mucho que Chimo Puig diga que el asunto no es de ellos, lo que está claro es que el señor Vera, el señor Cataluña, el señor Manolo Mata, Manolo Mata hasta hace dos días, Cindy de los Corts, si están afiliados a algún partido es al Partido Socialista. Estos días ha hecho el presidente de la remodelación de su equipo, del Consejo. ¿Se ha quedado corto? ¿Tenía que haber hecho algo más? Pues mira, yo tengo que decir que yo que soy alcalde y que llevo ya también ocho años al frente, bueno, prácticamente no conozco a ningún conseller de los que había, porque aquí nunca ha venido nadie, pero si no conocía a los que habían, es muy difícil conocer a los que han entrado. Yo creo que al final un conseller se da a conocer cuando hace una buena política o cuando consigue el ciudadano notar que hay una gestión y un bagaje detrás. No sé si ha quedado corto, yo creo que más allá es que la renovación como tal yo creo que no existe, estamos igual que estábamos. Y luego hay una cosa muy importante, la vicepresidenta del Consejo está dentro de un escándalo de abuso a menores, oye, de abuso a menores. Esta señora que decía que no es no y que se iba a manifestarse en todos los lugares defendiendo el feminismo y defendiendo a la mujer, resulta que ahora estaba encubriendo un caso de abusos a menores y a esa persona no la ha quitado el gobierno. Es una medida parche. Es que ha habido un encubrimiento de la Consejería de Abusos a Menores donde ha estado implicado el que en el entonces era su marido, donde hay muchísimos cargos de la Consejería imputados ya, que eso ya no se discute. Ya tendría que haberse marchado a su casa. Primero, por los valores que defendía antes y que ahora que está en el gobierno no los defiende. Segundo, por la gravedad del asunto. Yo creo que en política no necesitas estar imputado para marcharte o no. No se trata de eso. Porque también hay casos que a veces imputan a alguien y queda claro desde el principio que al final no va a ser nada. Pero en el caso de Mónica Oltra hay unos hechos gravísimos que es abuso a menores y es una línea que nunca en política se ha pasado, que ella la está pasando y se está aferrando a un cargo. Yo creo que es una vergüenza ya para todos los valencianos que Mónica Oltra siga siendo miembro del gobierno valenciano. Pero te diré más. Es una vergüenza para todos los valencianos que Mónica Oltra esté en política. Se pone en marcha el contador ya de cara al año electoral, al próximo 2023. Ya hemos atravesado esa línea para poner en marcha el contador del año que tenemos por delante. Y por eso le quiero preguntar a Carlos Mazón, que ha venido haciendo ya casi un año también de presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y viene haciendo un trabajo en las tres provincias. Entonces, ¿lo tiene más complicado porque no es diputado autonómico? ¿Le faltaría esa presencia más en las Cortes Valencianas? Yo creo que no, sinceramente. Si te preguntase dime los diputados autonómicos que hay en el hemiciclo, no te lo sabrías porque yo no me lo sé. Yo creo que los políticos tenemos que estar en la calle, al margen que luego defendemos nuestras posiciones en las instituciones que nos toque estar. Pero yo creo que Mazón está haciendo una buena campaña. Y sobre todo, te decía al principio, lo bueno de Feijo es que ya sabemos cómo gestiona y sabemos que habla bien también, a diferencia de otros. Pues en Mazón ya sabemos cómo gestiona porque lo tenemos en la Diputación de Alicante. Y la Diputación de Alicante es la primera vez que ha puesto en marcha y ha destinado muchísimo dinero a los municipios para políticas sociales, para bajada de impuestos. Ahora que se ha puesto en marcha el tema del bonoconsumo, que está teniendo exitazo en todos los municipios, yo en Mazón, más allá de estar en las Cortes o no estar en las Cortes, lo que veo es una persona de una nueva época política, una persona joven, preparada y sobre todo con las ideas muy claras. Yo creo que no es necesario ser diputado para ser presidente de la Generalitat. Quizá le faltaría, no sé si más presencia, pero sí por lo menos que lo conozcan más en Valencia y en Castellón. Bueno, en eso estamos trabajando, eso es cierto. Eso es innegable de que una persona cuando decide dar un paso y por primera vez se ha de estar al frente de un partido, pues tiene un proceso para darse a conocer. Yo creo que conforme vaya avanzando el tiempo y como nos vayamos acercando a ese periodo electoral, él va a subir muchísimo en grado de conocimiento. Eso es lógico, normal. Lo preocupante sería que no estuviésemos trabajando en ello, pero se está trabajando muy bien. Incluso ahora las encuestas que están saliendo, ya su grado de valoración es ya casi similar al del presidente de la Generalitat. Su grado de conocimiento, por los datos que tenemos todos los meses, sigue creciendo. Yo estoy convencido de que aquí a final de año ya tendrá un grado de conocimiento en torno al 80 o 90% en la comunidad valenciana. En la encuesta que hemos sacado en ese diario, que hemos publicado estos días de valoración, ya ha superado a Mónica Oltra, que independientemente de las afinidades políticas que tuvieran o no, es verdad que era muy valorada personalmente o por lo menos muy conocida, muy popular. Por lo tanto, ya está mucho más cerca Carlos Mazón del presidente de Puig. Y adelantará a Puig también. Yo creo que a Mónica Oltra era una política muy bien valorada en la comunidad valenciana, porque cuando estaba la oposición decía muchas cosas que no ha hecho cuando ha estado en el gobierno. Yo recuerdo con Pormís cuando hablaban de salvar a las personas con la educación o la sanidad y mírate cómo estamos. Pues va a llegar el día, más pronto que tarde, que la propaganda de Puig ya no sea suficiente para mantenerlo más alto en valoración que el resto. Porque al fin y al cabo las cosas se van apretando, las familias están empezando a sufrir ya la economía y nos damos cuenta que todo lo que se habla en los periódicos es más propaganda que hechos. Estamos en Finestrat, que es un municipio que goza de los dos encantos del turismo, que son el mar y la montaña. Bueno, ¿cómo se presenta este verano 2022 en Finestrat? Bueno, yo creo que va a ser un verano muy bueno en la localidad. Nosotros, las previsiones que hay, que estamos hablando con OSBE, que también es una asociación que está muy vinculada a los hoteles de la localidad, apuntan a un buen verano. Nosotros estamos convencidos de que Finestrat, cuando pase el verano, estaremos en torno al 85-90% de ocupación. Sabes que en los tres últimos años solo nos supera Benidorm, que es el referente turístico de la comunidad valenciana, que estamos en números similares a Calpe. Somos la segunda o tercera población en ocupación y yo creo que en esa línea nos vamos a mantener en este verano. Antes lo he apuntado, hemos hablado de que han rebajado el IBI y la plusvalía. ¿Bajando impuestos es una buena política para recaudar más? Yo creo que es vital bajarlo. Hemos tenido épocas difíciles donde le tuvimos que pedir esfuerzo a los ciudadanos. Se hizo a nivel nacional, a nivel autonómico, a nivel local. Yo recuerdo años muy difíciles de Finestrat, sobre todo los municipios turísticos, con la crisis económica y pedimos esfuerzos porque no podíamos mantener los servicios. Ahora que somos capaces de generar otros ingresos, que las cosas van mejor, pues jolines, hay que empezar a devolverle ese esfuerzo a la gente de una forma progresiva. Este año hemos bajado plusvalía, que por cierto, en Finestrat aquellas personas que hereden bienes ya no van a tener la que pagar, van a pagar el mínimo que existe, que creo que es un 10%, porque hemos hecho una bonificación de 90, que Mazón anuncia que no quiere que ningún valenciano pague por los bienes que hereda de sus familiares. Que también, por cierto, somos la comunidad autónoma más cara de todo el país. Yo creo que es vital, es vital refortalecer la economía local cuando sabemos que vamos a volver a tener problemas de economía doméstica. Es vital que se bajen impuestos, porque también es una forma de estirar un poquito el movimiento y la capacidad inversora que hay en esta tierra, que hay en esta localidad y que hay en toda la comunidad valenciana, que seguimos siendo un referente para muchas personas de Europa venir a vivir aquí. Por lo tanto, bajar impuestos es vital. Es más, las comunidades que se bajan impuestos se están recaudando más. Fíjate Madrid, incluso Andalucía, que ahora está anunciando bajadas de impuestos importantes. Hay algunos asuntos que en la última entrevista que le hice ya hablábamos de ellos, y eso fue el verano pasado. Me refiero al pediatra de la cala, que todavía siguen sin pediatra. No, estamos peor. Desgraciadamente estamos peor. Yo no sé si habéis visto los medios de comunicación que afectan a la manina baixa. En la manina baixa no hay pediatras. En el hospital de la manina baixa no hay neuropediatras. De ocho pediatras han quedado cuatro, que esas cuatro personas tienen que atender a las personas que están hospitalizadas y a las urgencias, y no hay consultas. Ejemplo, para que la gente vea. Un niño que tiene un problema crónico de una alergia. Un niño que es autista. Un niño que tiene una patología que requiere una revisión. En la manina baixa no se la hace. Llama un padre por teléfono a preguntarle y le dicen que no hay consultas, que no insista. Evidentemente, a lo que le hayas conmigo, lo que le han hecho es reducirnos el pediatra que teníamos y los sitios que tenían que ponerlo, no ponerlo. Yo jamás había vivido eso en la sanidad valenciana. Jamás. Yo conozco mucho el caso de la manina baixa porque a mí me afecta, porque soy también un usuario de esta comarca. Pero insisto, que un servicio tan fundamental y tan básico como es la pediatría se diga sin ningún tipo de pudor, que no se puede prestar porque no tienen profesionales, yo creo que eso merece que, por supuesto, la gente del hospital tenía que estar en su casa, pero es que merece que los responsables de la sanidad se marchen a su casa por incompetentes. Porque esto, de verdad, es que clama al cielo. Y además, si hay una situación de crisis importante porque no se encuentran profesionales, lo que tienen que hacer es buscar soluciones y no guiarse por imposiciones ideológicas. Porque aquí tenemos dos hospitales privados o tres que funcionan de maravilla, que se podría estar conveniando con ellos para salir de este problema. Pero yo creo que primero es atender a las personas y luego las imposiciones ideológicas que tienen estos señores. Otro de los asuntos que también recuerdo haber hablado hace meses, ya casi un año con ustedes, la instauración del primer instituto de secundaria en Finestras, que no termina de llegar. Bueno, nos han ido un poquito mareando el tal, nos han dicho que en el mes de julio nos van a autorizar ya a hacer el proyecto del instituto y yo, pues, bueno, voy a una vez más, una vez más, voy a creer en la palabra que me han dado. Yo les he hecho la oferta de adelantar nosotros el dinero del proyecto, si no una cuestión económica, a los que están retrasando el hecho y que ya reembolsarán cuando se haga el instituto. No hay ningún problema, en el ayuntamiento tenemos capacidad económica para hacerlo y si me permites, al final, volviéndolo del pediatra, es dar soluciones. Es que esto no se trata, se trata de dar soluciones y de ver que la administración es ágil. Si tú tienes un problema ahora que es económico porque los costes se han disparado y yo puedo aportar algo para tener ese servicio, pues lo que hay que hacer es hacerlo y luego ya arreglaremos las cosas como correspondan. Pues en el pediatra no lo hacen y nosotros, a diferencia de ellos en otras materias como un instituto, sí nos estamos ofreciendo a buscar soluciones para que esto sea más rápido. Como decía al principio, además de alcalde de Finestrat es vicesecretario de Organización del Partido Popular, por lo tanto está también buscando esos huecos de su tiempo, de su agenda para organizar los municipios de la Comunidad Valenciana. ¿Cómo van los candidatos? Bueno, la verdad que en el tema... ¿Tienen ya personas en todas partes? Estamos prácticamente cerrando todos. Es cierto que en este tema lo tengo algo más fácil en cuanto a que hay unas estructuras provinciales muy buenas, los tres presidentes provinciales están haciendo una fantástica labor y no solo trabajo de una persona. Hay un equipo detrás que te ayuda en una comunidad que sabes que es muy alargada, que tiene muchos kilómetros desde Orihuela hasta Vinaroz y estamos trabajando muy bien. Yo tengo el absoluto convencimiento que de aquí, antes de que finalice el verano, tendremos los candidatos ya puestos en todos los municipios. Y había algunos conatos de incendio que había que pagar. Bueno, pequeños conatos. Tampoco ha habido mucho. Yo creo que, sobre todo, en el partido ha habido mucha unanimidad en torno a la figura de Carlos Mazón. Nadie ha puesto en duda su liderazgo. Todos están colaborando mucho y ayudándolo mucho. Y sí que es cierto que había, a lo mejor, cierto problema, pero muy puntuales, muy focalizados geográficamente, que se han sufocado enseguida. Porque la verdad es que es fácil gestionar un partido cuando encuentras tanto sentido común. Muchas gracias, Juanfran Pérez Yorca, por habernos recibido aquí en Finestrat. Aquí desde su balcón hay unas vistas especiales y luego pasear por el municipio es un gusto. Así que muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.